Y ahí le va para toda la raza Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo la dejo cacaraqueando Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar Y no se confundan mi gente Este es el desastre musical de México Las tropas, las tropas No vivo donde vivía, ahora vivo en un estero No vivo donde vivía, ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Por el vino de una loma viene un gavilán volando Por el vino de una loma viene un gavilán volando No se escondan pichoncitas, palomas vengo buscando No se escondan pichoncitas Palomas vengo buscando No se escondan pichoncitas, palomas vengo buscando No se escondan pichoncitas, palomas vengo buscando